¡Ya es hora! Esto ha sucedido en otros países desde hace varios años y ha tardado en ocurrir en Latinoamérica. Ya podemos decirlo, hace algunos meses hubo un estallido que era inminente y como mujeres de la industria abrimos una conversación. ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! Con nuestras diferencias, nosotras coincidimos en algo. La única solución es hacer comunidad para transformar la industria, inicialmente a partir de tres puntos. Una, tolerancia cero a la violencia de género. Dos, paridad laboral. Tres, historias con perspectiva de género. ¡Ya es hora! Todas coincidíamos en que teníamos muchas historias que contar y que teníamos que hacerlo nosotras. Que nadie nos iba a decir cómo es una mujer por dentro más que nosotras. Es un momento donde las mujeres nos decimos unas a otras que estamos juntas, que no competimos unas con otras, sino que lo que queremos es apoyarnos. Y que esa es la única manera en la que lograremos un mundo en el que hombres y mujeres podamos convivir de una manera más amable. Se formó una comunidad poderosísima que hoy nos lleva a hacerla más grande con todas las mujeres de la industria, en donde hoy se inicia una página. Bionistas, fotógrafas, directoras de arte, sonidistas, editoras, vestuaristas, asistentes de producción y dirección, maquillistas, actrices, directoras, productoras, críticas, estudiantes y promotoras. Cada una de las mujeres en la industria nos hemos encontrado y ya no vamos a soltarnos.